de Hermes Rodríguez. ¿Cómo le va, Hermes? Muy buenas tardes. María Tapia y José González lo saludan. María, José, buenas tardes. Un gusto. Bien. Hermes, bueno, finalizó un mes que tuvo el Día del Niño, pero también tuvo 14 días de fase 1 nuevamente. Sí, la verdad que sí, muy preocupados por eso. La verdad que cuando suceden estas cosas, como ya no había sucedido, más allá de priorizar la salud, por supuesto, pero lo que hemos hecho en estos días que hemos estado cerrados los comerciantes es seguir acumulando deudas, ¿no? Tanto con nuestros proveedores, con nuestros empleados y con nuestros impuestos, ¿no? Hermes, ¿y ustedes tienen datos ya, números de cuánto ha sido la caída en este mes? Sí, en el mes de agosto han caído las ventas un 52%, esto más o menos se viene repitiendo mes a mes, los últimos meses, ¿no? Caídas entre el 40 y el 50%, que valga la aclaración, son porcentajes medidos en cantidad de artículos, lo que nosotros damos. Así que esto preocupa mucho más porque, inclusive, a esto le tenemos que también adicionar, por supuesto, la inflación. Entonces, lo que pasa es bastante preocupante. Estamos viendo la posibilidad a nivel nacional de que pueda existir alguna ayuda como la que habíamos tenido ya, que son los ATP. Así que estamos a la espera de esto, ¿no? Bien. Hermes, y con respecto a esta semana que pudieron abrir algunos sectores con delivery, digo algunos porque no el total de los comerciantes pudieron acceder, pero ¿cómo fue esta semana de delivery? Mira, lo que han podido abrir y poder vender bajo esta modalidad, han sido ventas de no más del 20% de lo que venimos acostumbrados. O sea que también es insuficiente esto. Eso ayuda, por supuesto, porque no es lo mismo estar totalmente cerrado, pero no todos los comercios también tienen la posibilidad de tener un portal de oferta o una página. Y esto se agrava mucho más en los departamentos que se le adiciona el problema de la conectividad. Tenemos que... viene siendo bastante malo. Bueno, sí, o sea, casi todo el tiempo. Y bueno, ahora inclusive lo vemos agravado porque vemos que hay más usuarios bajo esta modalidad. Entonces se sigue seguiendo con esto. Claro. Bueno, ¿y cuáles son las expectativas, no? Se supone que o se espera que esta fase 1 finalice mañana y que haya una nueva apertura para el comercio el día sábado. Sí, esto todavía no tenemos la comunicación oficial. Sabemos que el gobernador lo estaría anunciando el día de mañana. Y que de esta manera, esta apertura que sería partir del día sábado, bueno, nos daría la posibilidad de continuar. Hay muchos comercios que desgraciadamente por esta situación se han quedado en el camino, ¿no? Tristemente lo decía. Claro. Bueno, ¿y ustedes tienen idea más o menos cómo va a poder hacer? ¿Se van a mantener restricciones de horarios? ¿Mañana ya van a estar tratando de mejorar estos protocolos, que unos ya tenían aprobados? Sí, la verdad es que acá tenemos que hacer alguna culpa. Nos hemos sacado los comerciantes como también los consumidores. Entonces, bienvenido sea que, periodistas, ustedes, por una curiosidad que tenemos que tratar de mantener esta salud que hemos tenido, hemos venido teniendo, esta situación acomodada, que digo yo, porque si tenemos que ver otras provincias, vemos que nosotros hemos tenido un estatus mucho mejor, un estatus mucho mejor. Así que, fundamentalmente, a no relajarnos a estas predisposiciones que dan el Comité COVID sobre el distanciamiento, sobre todo hay que respetar sobre el uso del barbijo y no taparse la boca. Los especialistas nos han dicho que, fundamentalmente, virus ingresa por la potabilidad. Así que, estas dos cosas, al menos, que son muy importantes y que sí, nos habíamos relajado. Bien, claro. Hermes, lo cambio un poquito de tema y tiene que ver con una medida nacional y la posibilidad de que llegue a San Juan es el ahora 36. ¿Ustedes ya lo han conversado? ¿Puede llegar a la provincia? Sí, por supuesto. Esto va a estar, va a ser parte del paquete de 70 medidas que va a tomar el gobierno nacional, de las cuales ya no ha participado que 20, sino que van a ser para las pymes exclusivamente. Así que, bienvenido sea, por supuesto, a llegar en un momento en el cual, como te decía, hay muchas personas vulnerables, que están en una muy mala situación económica. Bien. ¿Y ustedes ya tienen precisiones de cuándo podría comenzar a implementarse y cómo será este programa? No, no tenemos precisiones todavía, con todo el rumor. Esto que a nuestro criterio es muy importante, si se ha filtrado desde este plan, por ejemplo, el que vos mencionabas, de la hora 36, y el paquete de 60 medidas, 20, que es una forma directa destinada a las pymes, que, bueno, somos la mayor estimadora de trabajo en la República Argentina. Y en todos estos paquetes de medidas que todavía, bueno, no se terminan de conocer, pero, bueno, se ha anunciado que se van a dar en algún momento, ¿cuál usted cree que es necesaria para reactivar el comercio en esta etapa crisis de pandemia? Claro, la verdad es que tenemos varios, pero, bueno, tenemos que por ahí ver, observar cuáles serían las mayores necesidades que tenemos, en función de los 164 impuestos pagando las pymes en la República Argentina, ver de qué manera esto se puede, de alguna manera, livianar. Estamos también con el tema de los bancos, que es un tema muy preocupante, porque los bancos no han acompañado nunca en estas situaciones económicas y límites que hoy tiene la República Argentina. Y la otra es, bueno, esto de la financiación que acabamos de hablar, que es muy importante porque esto también se sirve a los consumidores, y es una muy buena posibilidad que les disponen los comercios para poder hacer frente a sus ventas, ¿no? Bien, Hermes, bueno, muchas gracias por su tiempo y por, bueno, comentarnos cómo está el comercio. Esperemos que la gran mayoría pueda abrir entonces este sábado. Así es, muchísimas gracias a ustedes por la preocupación del sector. Muy buenos días. Que tengan buen día, hasta luego. Hermes. Bien, allí pasaba entonces Hermes Rodríguez José, quien preside la Cámara.